¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Dice así Como una novia preciosa Así es la iglesia de Cristo Blanca, pura, esplendorosa Su belleza es sin fin Pero un día es rey de gloria Como de duelo clamará Y la novia que es la iglesia Y la novia que es la iglesia Al cielo subirá Iglesia prepárate Mi llanta se acerca El novio cantarito Y la novia que es la iglesia ¿Quién sabe tú lo que quiere? ¿Qué hace parte del conflicto? Buscar las cosas de arriba Como manda el Salvador Como demás de tu piel El Señor te lo dará Que lo dice en su palabra Que lo dice en su palabra Y que lo creerá Iglesia prepárate Que ya, ya se acerca El novio está listo Yo doy la mano de alucinar Un campana que suena Todo es alegría No bajo con grito Hacia el cielo que caerá Como una novia preciosa Hacia la iglesia de grito La clandura en plenosa Sobre esa disimil Pero un día en el de tu gloria Como te puedo clamar Y la novia que la iglesia Y la novia que la iglesia Y la novia que aparece en su vida Y la novia que la iglesia Y la novia que la iglesia Dios llena de amuncia, campanas que suena, todo es alegría, campanas que suena, todo es alegría, todo es alegría, todo es alegría, todo es alegría, gloria en nombre de Jesús, te da todo alegría, ya no habrá más llanto, ya no habrá más dolor, ya no habrá más tristeza en nuestros corazones, ya no habrá más enfermedad, gloria en nombre de Jesús, porque seremos transformados y recibiremos un cuerpo nuevo, gloria en nombre de Jesús, y nos vamos a casar con Jesús, gloria en nombre de Jesús, porque seas el novio que te siente en una luz para buscar a su iglesia Gloria en nombre de Jesús y en esta noche tú no has tomado la decisión tan importante de tu vida, Dios me trajo en esta noche porque Dios quiere salvarte, Dios quiere que tú participes de esa fiesta Gloria en nombre de Jesús que está todo cumplido todavía te falta el ingente arrebatamiento de la iglesia Gloria en nombre de Jesús nos iremos a morar a la patria celestial Gloria a Dios, pensemos en ese momento meditemos y que vale la pena luchar vale la pena, vale la pena vale la pena, vale la pena Gloria en nombre de Jesús es grande, es grande es grande, es grande es grande no se quiere portar en el mundo Gloria en nombre de Jesús no se enrita Gloria en nombre de Jesús sigue hacia adelante en el nombre poderoso de Jesús para que pueda bien ser Gloria en nombre de Jesús a su nombre sea la gloria de Jesús viene el Esposo viene el Esposo viene el Esposo Gloria en nombre de Jesús Gloria a Dios mire la sazona de los tiempos mire hacia el otro lado del mundo que allá está a punto de nada para desatarse la guerra Gloria en nombre de Jesús quieren desaparecer a Israel quieren meterse con el pueblo de Dios alabados al nombre de Jesús ha acrecentado la persecución de la iglesia Gloria a Dios todo está cumplido por eso chequeemos nuestros pasaportes espirituales Gloria en nombre de Jesús y vemos Gloria en nombre de Jesús y estemos preparados porque ese momento está a punto de ocurrir Amén Gloria a Dios